¡Muchas y suscríbete al canal! Reina, voy a traerse un colchón con Daisy Ya casi terminando de armar la mesa Checho, faltó este No, no, no No, no, no No, 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 no Narre Narre, está intento Me armando con las camas de las Quintanillas Bueno, estamos armando las camas de las Quintanillas No, 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 no pero igual nos caras y la vamos a poner después ¿está ahí? venga nada, nada ay, démosle vuelta no no, madre, no ah, ya jodimos, vaya para allá el sabor se le va a darba si, vamos a ver este no es crece así saquen las demás que le parece? favorito uno es el baquete y el otro no puedo sí, sáquenlos todos tío es para la lado izquierdo tío es para la lado izquierdo sí no puedo ver es para el otro, para el otro para el otro tío es para acá reina, vaya a traerse un colchón con Daisy para afuera porque es el de esta cama mi gente, estamos en estos momentos ya casi terminando de armar la mesa ¿eh? chencho, faltó esta la cama es ja no, 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 no chencho se lo trae de la Quintanilla, quieren vernos ay, véanle ¿ah? la mesa vaya jodín estamos a punto de terminar de armar la cama venga chencho agarre ahí, pasámosla para allá agarre ahí quítasla pasamos miren, calidad, calidad papá narre niño narre ahí estamos armando las camas no, no, no 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 me he hecho más tranquilo Venga Chichu, anda a 2.20 Ahí está Consígase las cobijas que estamos Y la camera Mi gente, en estos momentos Ya tenemos armada la primera cama Ahorita lo que vamos a hacer es Ponerle la camera Tenga, ve a este niño Con una Traiga Vale, vuelta Vale, vuelta Ves Ahí ¿Y la demás? ¿Una almohada? ¿Dónde está la almohada? ¿Estás almohada? No, está albó ¿Todo? No, está albó No, está albó No, está albó No, está albó ¿Qué? Le voy a poner la almohada Le hice Chichu, vayan poniendo las patas a aquellas Ahí está Quítale el nylon primero Tenga, ve a este ¡Gracias! ¿Luego de la almohada? Sí, ahí está ¡Luego de la almohada! ¡Luego de la almohada! ¡Luego de la almohada! Ahí está ¡Luego de la almohada! y esta armada Estos colores son apólicos. Me envío apólicos con colores. Se arma la llave. Ya se armó. Sí. Depende. Las leches van así de abajo. Esto es así. ¿Todo su pie? Sí. ¿Todo su pie? ¿Todo su pie? ¿Todo su pie? Es que era por color también. Miren. Miren Miguel. Miren. Ahí está. Todo el mismo color. Miren. ¿Qué le parece? 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 Que le parece? ¿Qué le parece? Miren. Quédate por qué le parece? Mira. Mira. Mira la cosa que ha hecho. Mira. Miren la cosa que es. ¿Qué le parece? ¿Cómo ha quedado su cama? Ya me va a costar. ¿Qué le parece su cama? Está bonita, está bien bonita. ¿Le gusta? Sí. ¿Hoy la ves trenar? Sí. Está bien bonita. Vaya, hoy tiene que estrenar la cama Daisy va. Sí, hoy. Hoy sí que está. Hoy le toca. Así es que ahí está la cama. Vamos a continuar armando. ¿Cómo dice? Sí, hoy es el día de ella a estrenarla. Pues sí. Ay, jodido. ¿Pero de qué está hablando usted? No, hoy le toca de nada. ¿Hoy le toca va? Sí. ¿Usted está de acuerdo va? Sí. Vaya, pues ahí tenemos a la Quintanilla que hoy le toca dormir ahí. Oh, vida. ¿Ah? Se quedaba calado. Se quedaba bonita. ¿Verdad? Sí. ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Continuamos!